Siendo las 9 y 52 de la noche, nos encontramos acá en la Superintendencia Nacional de Salud y hace pocos minutos abandonaron las instalaciones los delegados de la Procuraduría General de la Nación. Cuento ya con las actas de entrega en físico y en digital de los documentos que nos han solicitado, documentos donde se encuentran sustanciadas las razones por las cuales la Superintendencia Nacional de Salud tomó las decisiones de las medidas especiales en contra de la EPS Sánitas y Nueva en esta semana. Sin embargo, la Procuraduría pidió información adicional que, claro, es responsabilidad de entregar por parte de la Superintendencia Nacional de Salud y que, claro, entregaremos el día de mañana, pero que no hace parte de estos expedientes. Y le entregaremos el día de mañana a razón de que los funcionarios llegaron hoy a las 4 y 45, empezaron a pedir información después de las 5 de la tarde, hora en que ya había culminado la jornada laboral de los trabajadores de la Superintendencia Nacional y que necesitábamos de la presencia de esos trabajadores para poder conseguir y obtener toda la información que están solicitando. Es nuestro compromiso entregar esa información completa el día de mañana. Es nuestro compromiso ser transparentes y responsables con los entes de control. Es importante aclarar que, al finalizar la dirigencia, el Procurador Delegado encargado ya no se encontraba en las instalaciones que abandonó el procedimiento antes de que culminara. Y es importante aclarar que, si bien es cierto, me mostraron el auto del procedimiento que se encontraban realizando, inmediatamente lo pusieron en mis manos, el delegado lo retiró de mi poder, no lo pude leer y jamás firmé un recibido, por lo que personalmente nunca fui notificado de la dirigencia que se adelantó el día de hoy. Colombia, potencia de la vida.